¡Eh! ¡No lo ha... ¡Que estoy subiendo vídeo! ¡Ojo! ¡No lo apagues, cabrón! Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Estamos en un nuevo episodio de... ¡Youtubers Live! Y antes de nada, chicos, o sea, no os fijéis en mi pelo, ¿vale? No os fijéis en mi pelo. Me acabo... O sea, acabo de salir de la ducha. Me acabo de dar una ducha refrescante porque, madre mía, qué calor. Qué calor tenemos ahora mismo en Madrid. Bueno, chicos, la semana pasada subí un vídeo, un primer vídeo de este juego, este juego en el que vamos a simular, con el que simulamos, que nos vamos a hacer ricos, famosos y súper mega kawaiis en este mundo de YouTube. En este... Bueno, en este simulador, chicos. Y, bueno, pues abajo en la descripción tendréis el enlace al vídeo anterior por si no lo visteis. Y antes de nada, chicos, vamos a ver si conseguimos superar 4.000 me gustas en este vídeo para más vídeos de Youtubers Live. Estamos en 927 suscriptores y hemos conseguido un total de 3.399 visualizaciones en nuestros dos vídeos. Me parece que subí dos o tres vídeos. No, realmente, dos, tres... Bueno, creo que fueron tres vídeos, chicos. Si mal no recordáis, si habéis visto el vídeo anterior, bueno, pues... Vamos a ver. Una de nuestras amigas, no sé si nuestra novia, espero que no, nos encargó que grabáramos un vídeo para ella y lo subiéramos a su canal. Para el día 27 de... 17, perdón, de enero. Y es 17 de enero y tengo la pantalla en pausa. Y, chicos, ¡viene con mi madre! No he hecho lo que tenía que hacer. Venga, vamos a darle a continuar. Y va a caer bronca, tío. ¡Eh! Pero si no he subido... No he subido tu... Bueno, vale, vale. Me dice que gracias. Me dice que gracias, pero realmente no he hecho su vídeo. Venga, por cierto, ¿sabes que algunas semanas hay un con... ¡Eh! Hay un congreso, chaval. Vale, cuesta 100 dólares, pero no tengo un puto duro. Tengo 50 dólares. Venga, vamos a darle aquí a vale y tenemos un nuevo objetivo. Asiste al congreso. Vale, pero no tenemos 100 dólares. Ok, nuestro vídeo, nuestro vídeo de lo más épico de Lord, tiene ya más de 3.000 y pico reproducciones y está generando un montón de... ¡Padre mía! Fijaos que ya... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Es que es increíble, tío! Fijaos la de reproducciones que está teniendo... Bueno, y ingresos ya, ni te cuento. O sea, 6 dólares. Vamos a promocionar este vídeo. Corren la voz. Hashtag. Vamos a invertir un poco en este vídeo que parece que está gustando mucho. Ok, ¿qué hacemos ahora? Pues me parece que vamos a tener que grabar... ¡Eh! Un nuevo vídeo para poder conseguir... O sea, ¿me estoy gastando el dinero? Se supone que lo que tengo que hacer... Game World. Este es el evento, ¿vale? Es el Game World. Y tengo que prepararme para el examen porque es que si no, me la van a liar. Mi madre se va a enfadar conmigo. Creo que voy a ponerme a estudiar. No, no. Bueno, realmente no debería ponerme a estudiar. Está... ¡Eh, eh, eh! ¡Que estoy perdiendo suscriptores! ¡Eh, eh, eh! ¡Ja, ja! Vale, vale, vale. ¡Deja de estudiar! ¡Robin, se acabó! Si quieres saludar a un youtuber... No, mentira. O sea, por favor, no dejes de estudiar por hacer cosas en YouTube, ¿eh? Vamos a coger un juego. El juego está cargando y tengo... ¡Saludo con la mano! ¡Chavales! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Ja, ja! ¿Qué demás tenemos? Has superado un reto difícil. Expresión de felicidad, comentario de otro tema. Mirada asesina. Ahí está. Vamos a hacer un comentario... Bueno, bien, bien. Nos ha dado un buen resultado. Y tenemos que destrozar la base mientras atras al enemigo. Mirada asesina. ¡Oh, chaval! ¡Perfecto! Mirada asesina. Y yo creo que lo tenemos ya, ¿no? Vale. Siguiente. Y esto va a casar de puta madre, tío. Bueno, creo. No lo sé. A ver. Realmente esto es una mierda, tío. No va a casar nada. No, no, no. Esto lo ponemos aquí. Y esto lo ponemos aquí. Vamos a dejarlo así. No va a quedar muy bien el vídeo, ¿eh? ¡No va a quedar muy bien el vídeo! Bueno, montaje. Bien, bien. Estamos mejorando el tema del montaje. Y por favor... ¡No pedamos suscriptores! Publicar el vídeo. Vamos a publicarlo. Nos tarda una puta vida. Y lo que vamos a hacer ahora, yo creo que es grabar un vídeo. Escoger juego, mientras tanto. De este. De League of Giants. En el que, bueno, todavía no hemos hecho... Es un juego nuevo, creo. Ahora vamos a jugar un gameplay, un gameplay. Vamos a hacer un gameplay de nuevo. ¡Ay, que no me deja! No me deja, mientras estás subiendo el vídeo... No me deja... Oye, hay que dormir, hijo mío. No me deja grabar un vídeo, mientras estás subiendo otro. Bueno, puede tener sentido. Tampoco realmente mucho, si tenemos una buena conexión. Madre mía, mi pelo. ¡Eh, mamá! ¿Dónde ibas, compañera? ¡Oh! ¡Me quiere! ¡Mamá! Muy bien, estás en la última semana que estás... ¡Oh, qué bien! ¿Se ha dado cuenta mi madre? Muy bien, mamá. ¡Eh! Oye, que me ha dado dislikes, tío. No voy a promocionar el vídeo. ¡Venga, venga, venga! ¿Me das suscriptores? ¿Si no? Vale, vale. Bien, bien, bien. Vamos a por los 2.000 suscriptores, chicos. Vamos a ir a... A comer, porque estoy muerto de hambre, colega. A ver, vamos a poner aquí... La esta... Trabajar... Comer. ¡Ay, puedo trabajar! ¡Vamos! ¡Hay que llegar a los 2.000 suscriptores, chicos! ¡Venga! ¡Eh! ¡Eh! Quiero un saludo... Quiero un saludo kawaii. ¿Dónde está mi saludo kawaii? Eh... ¿Comentario cantando? ¡Bien, bien, 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 bien! Este está bien, este está bien. Y ahora... Has superado un rato difícil. Expresión de felicidad. ¡Ja! Pero no se mueve, tío. Tenía que tener expresión en la webcam. Vale, siguiente. ¡Bien! ¡Eh! Calidad técnica y montaje va mejorando. Va mejorando. Perfecto, perfecto. Nuevo nivel de interpretación. Nuevo nivel de edición de vídeo. Nuevo nivel de sonido. Y nuevo nivel de todo, chaval. Este juego lo va a petar. Este juego lo va a petar. Vale, ¿qué tenemos aquí? Eh... De parranda. O sea, ¿qué es esto? Parranda. Eh... Ah, vale. Esto... Dale. El tema... Esto es para... Para dejarse ver en público. Es decir, hay que conseguir dinero. Vale, pues como hay que conseguir dinero... Vamos a ir a trabajar. ¿Limpiar zapatos? Limpiar coches y cuidar jardín. Pues vamos a ir a limpiar coches. ¡Yo qué sé! Vamos a ser el chico sexy que limpia los coches. O sea, como las chicas estas de las películas. Que realmente eso yo creo que ni existe ni nada. ¡Vamos a hacer! ¡Ahí! ¡Tanana! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, perfecto. ¿Cuánto hemos ganado? 68 euros. O dólares. Tenemos. Consejo profesional. Vale, muy bien me parece. Ok, vamos a centrar esto un poco aquí. ¡Eh! ¿Quién eres, tío? ¿Qué pasa, moreno? ¿Qué pasa, guapo? A ver. Hola, Robi. Quería proponerte si quieres venir al cine esta noche. No quiero crear hype, pero me han dicho que la peli promete mucho. ¿Te apuntas? Hostia, puta. Vamos a ver. No, ¿dónde vas? No, no puedo ir, tío. Vamos a ver. No me puedo gastar dinero. Partiendo de que soy youtuber y tengo que tener poca vida social. ¡Ja, ja! No puedo, no puedo, tío. Lo siento, compañero. Necesito dinero para irme a una feria. Vamos a ver. ¡Tengo 2.300 suscriptores! ¡Vamos, chaval! Que no me he dado ni cuenta. Venga. ¿Cuánto pasa para el evento? Es el día 10 de febrero. Hostia, ¿y cuándo es? Y estamos a media 24. Hostia, hostia, hostia. Hasta tengo que estudiar. Espérate que tengo el examen. Espérate que tengo el examen, chaval. Me está metando bien en el canal. Vamos a hacer otro gameplay. Porque es que si no, se me van a pegar los suscriptores, tío. Vale. Aunque debes... No, es que... Vamos a ver. Debería mejorarlo, ¿vale? Debería mejorar el ordenador, pero necesito ahorrar. ¡No tengo un puto duro! ¡Mamá, dame la puta pa! Somos unos... No, espérate. ¿Cómo ser unos pros? ¿Cómo ser unos pros? Ok. Como realmente se nos está dando muy bien este juego, ya somos todos unos pros. Somos todos unos pros. Ya es que no sé ni hablar, tío. Venga. ¡Grabemos! ¡Saludo, bolón! ¡Sí, señor! ¡Perfecto! ¿Qué pasa, robichuelos? Ok. Primera partida, aprendiendo a jugar. Consejo profesional. Muy bien, muy bien. Acabamos de dar un consejo profesional. Y tenemos pantalla cargando interactiva. Expresión de felicidad. ¿Realmente? ¿Expresión de felicidad? Un poco raro, ¿no? Expresión de felicidad mientras carga la pantalla. Vaya, parece que el PC empieza a fallar. ¡Oh! ¡Que se me jode, tío! Vale, tengo cartas, tengo cartas. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Cómprame un PC nuevo, tío! ¿En serio me tengo que comprar yo el PC? ¿En serio me lo tengo que comprar yo? ¿Que me estoy ganando sin PC? Ah, vale, vale. Info, info. ¡Vala, chaval! Vale, me estás obligando a repararlo. Bueno, pues nada. Pues tendría que repararlo, tío. Yo estaba a punto de conseguir mis 100 dolarillos para irme por ahí de vento. ¡Eh! Ah, que es el señor. Digo, ¿qué cojones es esto? Oye, que soy youtuber, ¿eh? ¡Eh! ¡No lo ha... ¡Eh! ¡Eh! ¡No lo ha... ¡Que estoy subiendo vídeo! ¡Ojo! ¡No lo apagues, cabrón! Como me lo apague, le destrozo, ¿eh? Te lo juro. Bien, ¿no? Buenas, eres Robi. Me han comentado que grabo bastante bien los vídeos. Puedes grabar un vídeo y subirlo. ¡Pero cómo que no quiero grabar vídeos para vosotros! Si grabo un primeras impresiones de este juego, ¿me dan dinero? Vale, 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 vale. Bien, bien, bien. Vamos a grabar un primeras impresiones. Venga. Que me han... Esto es un juego patrocinado, ¿vale? Que nadie se me enfade. Vale, bien, 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 bien. Eso es bueno. Yo creo que el ruido... Al menos el ruido me hace pensar que es bueno. Eh... Tiempo de descuento para empezar la partida. Comentario gracioso mientras tanto. Vale, bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora tenemos... Superas el capítulo... Un capítulo del juego. Saludos serios. Expresión de felicidad. Vale, perfecto. Y le damos a siguiente. Vale, esto se empieza a complicar, ¿eh? Esto se empieza a complicar. La edición empieza a ser más complicada, chicos. Vamos a repartir unos cuantos periódicos para ganar pasta. Porque no tenemos un puto duro, tío. ¡Quiero mis 100 dólares! ¡Que me quiero ir de evento! ¡Tiempo! ¡Sí, señor! Puedo irme, puedo irme, puedo irme. Asistir a un congreso. Vale. ¿Qué me dice aquí? Confirma la asistencia en la agenda. Vale. Agenda. Esto, ¿no? Conseguir entrada. Vale. Tengo entradas para el evento, chicos. Para el Game World en el que asistiré. e invitaré a mi compañero. Ok. No sé qué cojones es esto. Vale. Eso es el día... Oh, mañana tengo el examen, tío. Examen. Deseame suerte, chicos. Vale. El vídeo va bastante bien. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡He aprobado! ¡He aprobado, chaval! ¡Sí, señor! Puto amo. Mamá, estarás orgullosa, ¿no? Tienes que estar orgullosa, tía. Más te vale. Vale. Tengo nueva carta. ¿Qué es esto? ¿Saludo gracioso? Tenemos más cositas. Tenemos... ¡Oh! ¡Me está abrazando! ¡De nada, mamá! ¡Es un placer! ¿Qué más? Entradilla musical. Esos son efectos, ¿no? ¡Ay! No estoy poniendo efectos últimamente. Comentario serio. Y... Miniclip musical sin... ¡Con copyright! Aprobaro por los pelos un 5 y gracias. Deberías estudiar un poco. Vale. Me ha dado 25 dólares por como recompensa. Vale. ¿Cuál es la carta que me acabo de ganar? Era... Eh... Música con copyright, me parece, ¿no? Yo tengo puta pasta. Bueno. Voy a echar un vistazo a la... A la tienda, chicos. A la tienda. Vamos a ver si mejoramos alguna cosilla. 10.000 repros que tiene el vídeo. Y casi 5.000 suscriptores, chicos. Espero que os haya gustado. Que dejéis vuestra manita arriba para más vídeos de youtubers live. Que espero que os esté gustando un montón esta serie. Y... Nada, chicos. Si sois nuevos, suscribiros para no perderos ningún vídeo más. Y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Ja, ja, ja! Adiós. O sea, 10.000 repros y tengo 4.000 suscriptores. Hostia, está de puta madre, ¿eh? Está realmente de puta madre, chaval. No, 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 no ¡Gracias!